¡Arriba México! Gracias por Dios, estamos un día, otro fin de semana, alegrándonos con ustedes, la vida, la salud, gracias por existir mi gente hermano y ese pinche grito, que en los palabras de su corazón parece que he terminado, hasta las leyes del país, si te quieren puta, te reparte, 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 ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! con esta voz los fachos de guerrero y el sueldo y el sueldo y el sueldo y el sueldo y la gente valiente a que le vaya contigo y el sueldo 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 Y por las malas, soy el diablo. Y a mí, 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 a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. Y a mí, 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 a mí. Progresarán la tierra Hijo de su culpa amarte Es la cabeza con su amor El encargado y el amor Ese es el amor sincero Que no lo peguero Los que es un buen pequeño Y ya pronto estaré en Perú Arriba esa mierda, me llora Venga, 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 venga Venga, 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 venga Siempre hay otro ritmo sincero Paso de lo diferente Arriba esa mierda, me llora ¡Gracias!